El gremio de los taxistas del municipio de Arauca bloquearon la vía en el sector de la Y de Caracol del municipio de Arauca. Al final se acordó abrir el paso por una hora en este importante eje viable. El gremio de los taxistas del municipio de Arauca bloquearon la vía en el sector de la Y de Caracol o Matapalito en el municipio capital, solicitando que se cumpla con algunos compromisos adquiridos con la administración municipal. También protestaron en contra de las plataformas digitales. Nosotros hemos venido peleando inicialmente por que no se aprobara un proyecto de ley, la 003, donde el gobierno nacional quería implementar las plataformas tecnológicas y así darle vía libre al servicio particular para que se prestara como servicio público. Y aquí al señor alcalde se le ha exigido, y hemos tenido varias reuniones, que él no nos ha cumplido en algunas de ellas, casi en todas, que es el tema del combustible. Nosotros aquí en el departamento de Arauca y más exactamente en el municipio estamos pagando el combustible más costoso de todo el país, y eso que somos un departamento productor de petróleo. Los profesionales del volante le exigen al alcalde de Arauca para que controle la venta de combustible subsidiado en la capital araucana. Nosotros le exigimos al señor alcalde que ponga control y que nos garantice nosotros el combustible subsidiado durante los 30 días del mes. Ese combustible es de los araucanos y para los araucanos. Eso es lo que le estamos exigiendo al señor alcalde, necesitamos la presencia de él acá. No ha sido posible que él venga, vino el secretario de gobierno, no llegamos a ningún acuerdo porque él no se quiere comprometer con ese tema. Otra de las exigencias de los taxistas que protestan en el municipio de Arauca es el convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte y la Policía de Tránsito y Carretera. El otro tema es el convenio, que eso le pertenece, bueno, tanto alcaldía como gobernación, el convenio de tránsito y transporte, porque no tenemos tránsito en Arauca y todas las vías y todo el municipio está en un caos. Nosotros tenemos 100% el transporte informal que nos ha arropado y estamos trabajando a pérdidas. Nosotros tenemos familia, somos más de 800 familias que vivimos del transporte público y en estos momentos nos tienen en la quiebra. La mancha amarilla, como popularmente se les llama, permanecerán en el sector de la Lle de Caracol hasta que el alcalde haga presencia. Hemos hablado con el procurador, él nos sirve de garante cuando empecemos un diálogo con el señor alcalde, un documento firmado para llevarlo, ese convenio es para toda la ciudadanía, no solamente para nosotros los transportadores, sino para la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque el otro tema también es bastante importante donde estamos sufriendo la inseguridad, tanto nosotros como los taxistas, como todo el pueblo en general. Los taxistas y la Procuraduría Regional de Arauca y la Defensoría del Pueblo llegaron a un acuerdo de abrir la vía por algunas horas. Intermitente, intermitente porque el señor procurador nos lo exigió y nosotros le estamos cumpliendo al señor procurador, pero esperamos que él también nos cumpla con traernos al alcalde acá a este sitio o reunirnos lo más pronto posible con él. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que los taxistas y la Administración Municipal llegaron a un acuerdo para realizar una mesa de trabajo. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que los taxistas y la Defensoría del Pueblo